Paso, paso. Me fastidia, me fastidia porque no es tan difícil, pero si los controles fueran un poco más precisos, si no se intentara centrar a la cámara la mirilla en todo momento. Vale, los huevos eso pasa directamente para volverlo a intentar, así que no lo voy a volver a intentar. Me voy planeando innecesariamente de aquí. Ya, no, qué fastidio. Eso tenía pinta de ser algo bueno. Lo de conseguir 100 ahí tenía pinta de ser algo distinto. Que me voy a quedar con las ganas de saber qué es y no me gusta. La sensación de fracaso ahí. ¡Banjo, vámonos! No sé a dónde, pero vámonos. No preguntes. Qué ha ocurrido en tu ausencia. Por ahí mismo no veo por qué no. No recuerdo dónde estaba. Esto tiene pinta de que me va a llevar a la calavera del mumbo bizarro. Este rojo, ¿no? Vale, no, en serio. Voy a entrar. ¿Cuál es tu problema y por qué la calavera es roja? ¡Ajá! Tú estabas detrás de todo. Lo sabía. Los minyos han capturado a Mumbo y lo tienen atado probablemente en el segundo piso. Yo te rescataré, compa... ¿Dónde está? No me fío de ti. Tienes que ser un minyo disfrazado. ¿Qué os escondes? ¿Tenía diseños de calaveras por aquí? ¡No! ¡Hola! ¡Bienvenidos otra vez, oso y pájaro! ¡Tenemos un globo! ¿De verdad que a toda la mágica Mumbo sí quiere ayuda? ¿Queréis? No. No me fío de ti. No necesitamos tu ayuda todavía. Gracias. Puede que no seas un minyo. Pero no, no me fío de ti. Además... No... No... Estoy muy seguro. No he visto ninguna plataforma de Mumbo todavía. Pero en mis teorías conspiratorias estoy seguro que algún día darán sus frutos. Los minyos tienen que estar detrás de alguna de las movidas estas. ¡Ah! Mira, he vuelto aquí. ¿Y podía haber llegado hasta aquí con Kazooie sola? Creo que no. Porque hay un juego que incubar. Esto me lleva al fin del mundo. ¡Ah! ¡Para Kazooie! Como había supuesto que venía aquí con Kazooie, definitivamente. Y aquí hay otra cosa que abrir. Probablemente utilizando el botón de Kazooie. Esto se parece misteriosamente a donde ya hemos estado. Solo que... Gris. ¡Anda! Bueno. Parece que hay otra entrada. Como le gusta esconder las cosas de la vista. ¡Hola! ¡Ah! Mira, el 4. Voy a ver que no haya nada más que hacer por ahí. Con el robotico parece que no. Espero que no. Confío en que no. Vamos a explotarnos. ¡El 4! 94. 904 y pico. Bien. Pero hay que entrar por aquí definitivamente porque hay más cosas que hacer. Y voy a seguir dando la vuelta en el sentido de los ojos del reloj. Que no me salte nada. Como por ejemplo plumas gratis. Y esta donde me lleva. Voy a seguir acá. ¡Ah! Es el cubo de basura. ¿Cómo podría haber olvidado el cubo de basura? Buena... Buen movimiento. Y vuelvo hasta aquí. Y hay una plataforma de vuelo. Pues ya está. Ya... Ya está. El puzzle está resuelto. Hay que venir con Kazui solamente. Hay muchas cosas para Kazui solo aquí. Gracias. ¡Joder! ¿Basta esto? ¿Está un poquito hecha, macho? Desagradables. Y quiero recuperar un huevo de estos. de crianza y es que estos enemigos están nada más que para fastidiar que sentido tiene matar a los enemigos totalmente ninguno si los puedo esquivar voy a tardar menos a ver Kazui vamos a suponer que recuerdo por qué puerta tenemos que salir confiarás pues evidentemente sé que es por esta casi seguro que es por esta me encanta planear planear mola a ver de hecho no voy a gastar el vuelo para que que digo yo ah no si había un pad de estos para activarlo con Kazui arriba puede haber algo como siempre premialo tengo de verdad que coger la vida los puntos de vida extra maldita sea bien me abren aquí no tengo que dar ninguna vuelta absurda bien no se cierra la puerta es lo que me estaba temiendo que se podía cerrar eso bien estamos en el cubo de basura fenomenal hola un visitante grufo no recibe muchas visitas de este contenedor de basura no me sorprende apesta has entrado tú por voluntad propia prefiero creer que se trata de una loma querido a lo mejor puedes ayudarme el departamento de sanidad y higiene me va a desahuciar de mi contenedor a no ser que limpia esta pocida quiere saber más sobre mi problema me das la opción porque me das la opción la gente me cuenta sus problemas sin que yo pueda decir nada al respecto así que gracias por ser considerado pero esto es una misión trata de esos asquerosos gérmenes que habitan aquí me han dicho que termine gérmenes por valor de 50 puntos los rojos valen un punto los verdes valen dos puntos los azules valen tres puntos quiero intentarlo estoy ansioso por 60 segundos para 50 puntos vale wow hay un montón no habrá alguna forma más eficiente puedo dispararle huevos ¿verdad? perdona déjame una posición elevada ¿puedo subirme a tu chepa? no una lástima aquí no tengo visibilidad una mierda y la puntería esto no ha sido la mejor idea tardo menos yendo por ellos no me hacen daño por simplemente tocarles que de todas formas si limpiamos si quitamos los gérmenes pero no limpiamos esto es como si no hiciéramos nada pero ya es evidente que no lo voy a conseguir porque he perdido un montón de tiempo si tengo suerte me salen muchos azules a lo mejor pero no confío no va a dar tiempo además no lo ponen fácil recorrer todo esto a lo mejor si me subo a la lata o algo una posición elevada 43 puntos estoy súper decepcionado la navidad ha sido cancelada por tu culpa por favor nunca vuelvas jamás por aquí no te conozco me ha echado de casa de verdad y todo a ver dejarme recorrer un poco esto solo por si acaso huevos lo cual me da la idea de que a lo mejor me tengo que utilizar huevos para matar a los enemigos que es lo que había pensado al principio pero mi posición era una mierda pero esto empieza a mejorar hola ya no me fío de nadie demuéstrate demuéstrame que puedo confiar en ti bien puedo confiar en ti gracias a ver a lo mejor la lata me va a dar una buena visión uh como confío en ti están empezando a abusar de los minyos de una forma un poco ridícula exterminar gérmenes me voy a poner encima de la lata que además eso probablemente va a poner furioso al minyo seguramente va a hacer que me intente atacar y va a empezar a salir por ahí como loco no lo de campearles no veo yo que porque hay un problema con el campear que es que ya digo la cámara se vuelve a centrar automáticamente en la mirilla lo cual hace que apuntar sea súper difícil siento dios nada voy a dejar de campear no ha funcionado ya estamos en la tierra de los minijuegos prometía la partida esta con las plataformas y esas historias pero tenía que haberme dado cuenta cuando me he dado la pista de que son 60 segundos para solo 50 puntos que la forma fácil no iba a funcionar ataca a la gente deja de... es que cazui derrapa es una cosa que le gusta momento no vale me da la impresión de que solo con tocar a uno lo habías terminado muévete demasiado he puesto aquí todos los obstáculos más complicado más complicado lo que parece si me dijeran que cuestan tanto estas cosas solamente con verlo no me lo creo fantástico está terminado gérmenes por valor de 56 puntos esto sí esto sí que ha hecho una puñetera mierda pero por favor si si está ciego por tu propio bien ¿quieres patir un nuevo récord de gérmenes? sí por favor cuéntame más ¿no? ay que lástima me apetecía muchísimo voy a intentar coger al Jinjo ahora de verdad y el parkour probablemente como todo sea la respuesta o mejor aún ¿por qué no utilizamos el método demostrado científicamente que funciona por una vez? que es tirarle puñeteros hijos ¿para qué hacer na pudiendo hacer que los hijos lo hagan por ti? a ver muchachos tengo una cosa que quiero conseguir y sabe Dios que no me voy a esforzar para conseguirlo conseguirla por mí hola gracias oh he conseguido a todos los rojos la felicidad me puede y ahí abajo tiene que haber algo ah me han dado directamente el este no me hacía falta que sacrificara al hijo para nada ahí dentro tiene que haber algo es la forma de hacerlo vale espérate un momento tal vez incluso así será posible la primera voy a cierto y ahora gracias esta es la forma de hacerlo ah no ah mira he desafiado el sistema ups totalmente inútil buen trabajo muchachos que sepáis no os voy a echar de menos veáis adoptados vámonos de aquí bien se podía ir por el sitio que no se debería pero que haya una pajita ahí que tiene pinta de ser escalable me intriga de que pueda haber alguna forma de entrar por ahí y el botón porque vuelve a estar pulsable vamos a ir con Banjo otra vez o incluso creo que había más cosas que hacer solamente con Kazooie por aquí arriba verdad si no recuerdo mal tal vez y si veis algún saco decírmelo porque yo no a lo mejor tengo que venir solo con Banjo el saco de Banjo es su propia mochila ya lo he entendido espero que no haya que conseguir ningún nuevo poder voy a incubar el huevo este porque hay que ir solamente con Banjo a la isla frutante y no se me ocurre como salvo así y hay que buscar alguna forma de regar eso por cierto hay que buscar una forma de regar la alubia mágica los huevos de hielo no valdrán ¿verdad? son de hielo no de agua en todo caso congelaría la planta y la planta muere antes de lamentarlo hola ¿puedo regarte de alguna forma? que te atraviese no me indica que pueda ¿por qué no? ¿puedo incubar a la planta? descartando posibilidades antes de que ya digo no lo pruebo todo todo y la fastidiamos que luego en múltiples ocasiones he dejado las cosas sin no puedo siquiera ya es oficial bien nada más que puedo hacer aquí a simple vista voy a volver con Banjo y esas cosas para que probablemente tenga que volver a utilizar solamente a Kazui porque ahora mismo he tenido que utilizar a Kazui solamente a ella en todo momento algún sitio más que se os ocurra que puede ser divertido y emocionante de ir hay otra salida con agua pues ya está vamos para allá esta no la hemos visto aún tengo dos números de la combinación un letrero un letrero bajo el agua eso va a ser para Banjo en forma de cuando se mete dentro de la bolsa lo cual me indica que probablemente aquí no vale aquí tengo que venir nadando porque Banjo no puede saltar tan alto cuando está en forma de bolsa digo a lo mejor tengo que venir aquí con Banjo en lugar de de con los dos otro Jinjo probablemente oh no un globo guay fenomenal ven aquí ya tengo a los dos pero algo me dice que en esta partida hay tres en esta partida me juego lo que queráis aunque este es el de Goomba va a haber tres Jinjos Globos hay dos Moombos y alguno de los dos tiene que ser malvado por obligación cuando no sé si alguien si alguno vale hay que meter un huevo por aquí no tengo huevos como me suponía pero sacrificar hijos por mi por mi disfrute personal al final no ha funcionado pero creo que podemos buscarlos por los cielos tú eres el padre oye jovencito soy George cubito de hielo estoy aquí atrapado a esta peligrosa altitud se me ocurre una solución ¿qué te ocurrió George? estaba paseando por la parte de los picos fuegorados con mi esposa Mildred cuando desató una gran ventija que me arrastró hacia aquí ¿por qué no te gusta estar aquí arriba? las pistas son inmejorables tengo vértigo creo que ahora estoy sobre la parte helada así que si pudieras darme un empujoncito ya sé dónde vas a caer y no lo lamento para nada por favor tírame de un de un cazo cuánto echo de menos mi esposa en la parte de los picos fuegorados botón equivocado casi nunca hay que utilizar este poder tú vas a enfriar el agua no lado equivocado tenía que ocurrir sabía que algo tenía que hacer aquí para solucionar el problema ese a ver quién se lo dice a su esposa pero yo no a lo mejor me da una recompensa a lo mejor la maltrataba y estaba súper le tenía le tenía miedo y por eso no se había dicho nada cuando nos habíamos encontrado ¿qué eres tú? oh no oh no fuera fuera vámonos no hemos visto nada vámonos de aquí no hay nada en esa isla nada nada en absoluto no hemos visto nada raro ¿qué más tenía que hacer? ah sí necesito huevos voy a buscar huevos no hay ninguna otra cosa que hacer más importante que acabe de ver nada en absoluto otro puñetero ojo probablemente ya lo hayas visto en algún otro momento no hay ningún huevo por aquí ¿en serio? al queso ese voy a tener que ir eventualmente pero me lo estoy reservando porque he comido tarde y entonces no tengo mucha hambre pero mierda que otra zona para Kazui Kazui en esta partida domina tiene que tener algún tipo de contacto con la mafia local porque todo hay que hacerlo con Kazui por aquí va a haber que entrar con el probablemente nuevo poder de Banjo y a la gelatina eso de postres después del queso probablemente no veo ninguna isla que no haya recorrido nueva ¿en serio no va a haber huevos aquí? voy a tener que volver a la sala central no quiero volver a la sala central precisamente por eso me he puesto a volar como un imbécil pues nada vámonos hay plataforma que yo también lo complico innecesariamente pero bueno vamos por el peor sitio del mundo al no sé por qué no se me ha ocurrido volar hacia arriba suele ser lo primero que hago es extraño en el resto de partidas no me han dado la oportunidad de volar hasta muy adelantado y en esta partida que puedo volar inmediatamente no he ido a lo más alto lo primero que extraño es el mundo al revés esto no se me había ocurrido debe ser la temática de esta partida el caso es que he venido aquí a coger huevos y he ido automáticamente y sin pensarlo aquí cuando en realidad tenía que haber ido definitivamente ahí y sigo utilizando pensaba que estaba solo con Kazooie por algún motivo y esas botas de salto no me sirven todavía para nada que yo vea necesito hijos muchos hijos alguno puede que sobreviva incluso la filosofía que hay que seguir necesito la vida esta no se como no la he cogido antes he vuelto aquí madre mía que osesión tengo con el medio de la sala esta la puerta roja creo que no espérate fuimos por el agua por este agua ya me he orientado o sea donde estoy yendo ya digo estas cosas están súper bien planificadas y las voy haciendo con el orden lógico que tienen ya digo esto es definitivamente una guía y nadie pierde nada de tiempo aquí esto es súper eficiente totalmente eficiente no te he visto sigues no existes no si no te miro es como si no existieras ahí es donde tengo que madre mía está muy lejos tú chiquillo toma iniciativa y ves volando ahí buen trabajo otro botón el número uno no yo he le he las